¿Golencito? ¿Serán? Sí, está en la sala, en la partida aquí ¿Quién? Mira, está Golencito, Lizormeño ¿Quién te pregunto? Un tal sensei Está chistoso ¿Por qué empareja con este hermano? ¿Dónde está Im? A ver Golencito es mi hijo Mirá, mirá, mirá Big, Gorsin le tira a Golencito Así que Así que Corta, mira No, ¿qué estoy usando? ¿Ustedes usando el token? Intorcate, intorcata Diclocation Tocó mirá, no tocó con Jugadores verificados Y eso estoy diciéndole Bueno, bueno, bueno Anajay, Anajay brother Soy re fan, Travis Soy este Travis más fan Jejejeje Estoy diciendo nomás porque están verificados ¿Para cuándo el verificado tuyo? ¿De los dos? ¿Cuál? ¿Cuál de juego? No sé, no No me gustan bien esas cosas Futuro influencer No, 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 no me gustan esas cosas Uy, viene una escuadra acá, dos escuadras Venga acá, la de acá, acá la de techo roto Venga, venga acá Es mímico, ahora te meteo en el aire Ahora ripé a la PC Venga, venga a todos, venga a todos, venga a todos Venga a todos, venga a todos Con 15 y 8 me lo revanco Nooo Jajaja, me morí lejos Venga, 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 venga Yo tengo aquí Acá hay una AUG Igual que le metí a uno, yo también D mí, venga, 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 chicos, venga, todo por este nivel Le caemos, le caemos No, tengo arma ahí a esta huevada, no se muere No, no se me acercar Ahí está mirá No, se me trae la PC, cartón No, no se me trae la PC Lombé a otro Lombé a otro uno y si llegaron a mano no, esta de feo ahí está, ahí está, está un tiro me lo robaste este mano esta malignamente fue la indescripción, ¿no? ¿dónde estarán estos? vámonos para acá abajo esta noche hay gente acá atrás despachan alexia, ahora quiere Ruka no, soy de 7 bueno, nos mataron alguien tiene hielo? estoy pobre mira, hay gente abajo por ese vengan, vengan todos juntos para mí que estos jugadores profesionales cajeron en el mar están al frente de nosotros vengan, vengan, vengan todos por derecha vengan todos por derecha nada, ¿qué tiene BSS veneno? esos son ellos, tienen BSS veneno ¿tenemos TIKEN? si, si, estamos TIKEN vengan a la otra escuadra junto a nosotros despachan alexia, ahora quiere Ruka acá hay gente, acá hay gente a la izquierda Chelsea ¿pueden기� article only o no? pero, eso es no aventurismo neighbourhood entre en el injured que iba por la loca, que iba por la loca no deshecté, leí a uno cuidad atrás pregoda ¡Vejo! 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 ¡Que yo muelo loco! ¡No! DG-A1 Cuidado atrás ¡Túmbes uno ahí al frente! ¡Ah! ¡Está acá al lado! ¿Túmbes otro? ¡Pare! ¡Pare! ¡No! ¿Quién es este? ¡Un boloncito! Noo Acá está un tiro, está un tiro, está un tiro Por si Noo Vení, vení, vení Le cayó otra escuadra, le cayó otra escuadra Poné hielo, poné hielo al frente Vení, 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 nada, nada, nada Vení Nooo Bueno, bueno, me lo maté Amigos, nos cayeron todo el mundo Amigos, me lo culia con el instinto Con un tiro todo rojo, hermano Amigos Te juro que lo Lo fruncí con todo rojo, hermano Y pisee El cartón estaba aquí explotado Estaba con 10 pies y ahora los puse en suave Ven, te traes, hermano Miren, gente, miren, gente Como... No, hermano Te traes cero de daño, bolu Hermano, mi PC estaba a 7 FPS Literal Mira acá cuando entré A ese lo tumbé Mira, el de allá Mira, mira, chequea el Discord, amigo ¿Estabas viendo el Discord? Sí Ah, es por el Discord, por el Discord ¿Se ve ahora? Sí, sí se ve, sí se ve Chequee, chequee acá, chequee Al de acá arriba Mira, el del... El del Sakura que está al izquierdo era golecito Mira acá, me di cuenta cuando lo remató Travi Mira Es muy malo, Travi, amigo Mira Mira, 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 hermano No Hermano, se comió un robo Ni siquiera venía Alto click, se comió alto click Mira, mira Si te iba a revivir, ¿no ves? Te iba a revivir y te... La VSS, tenía VSS Te rebajo una locura Jajaja, todo rebajo Yo me los cargué a los otros dos Estás pasando clipado, mano